Tras su fallido matrimonio con Rafael Gutiérrez, Sara Corrales se volvió a enamorar. La actriz colombiana compartió por primera vez fotos junto al hombre que ahora se roba sus suspiros. La ex participante de MasterChef Celebrity pasó unos días de descanso en las playas de Baja California y lo hizo al lado de Damián Pasquini, a quien oficializó como su novio. Aún no se sabe cómo se conocieron y enamoraron, lo que sí ha trascendido es que Pasquini es un influyente empresario mexicano. Tiene una larga trayectoria en el área de las comunicaciones y la publicidad. Damián se dedica a la creación y diseño de estrategias avanzadas en el análisis de datos y ha trabajado para empresas de renombre como Grupo Map, Amazon y Latam. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.